Estamos de retorno y estoy la noche al día por Avellala Televisión, veintidós horas con tres minutos y como siempre haciéndole la invitación para que se comunique con nosotros siete veinte cincuenta dos veintidós es el número de WhatsApp habilitado para que nos escribe, participe del programa, es importante siempre aquello. Hoy estamos y lo habíamos anunciado, vamos a referirnos a este proyecto de ley, ha sido aprobado en grande y en detalle en la Cámara de Diputados, ha pasado a la comisión, también el tratamiento respectivo, y esta jornada aprobada y el día de mañana en el pleno de la Cámara de Senadores también se aborda ese tema. ¿Cuál es la situación de este proyecto de ley? ¿Qué va a permitir, va a garantizar la implementación del sistema único de salud en el país? Se tenía que trabajar en determinado momento con el colegio médico, presentaron un documento de tres hojas, luego presentaron otro documento a la sociedad civil, un documento donde ellos consideran que tienen que elaborarse, ya que este proyecto de ley es simplemente un parche, así lo han mencionado, y no va a responder a lo que se necesita en el país. Bueno, vamos a hablar de este tema y hoy está con nosotros el senador del movimiento al socialismo, Ciro Zavala, quien le damos la más cordial bienvenida. Senadores, un gusto, buenas noches. El gusto es mío, obviamente. Estar de la noche al día es realmente algo muy interesante, muy bonito, y muy buenas noches a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa y canal. Expresarte que no hemos entendido desde el inicio cuál es el objetivo de una oposición tan grande a esto, que es dar vida y quitarle los grandes beneficios que tiene la muerte cuando uno no le presta buena salud. Y es tan sencillito como lo único que hace el sistema es decirle a la población, oiga, ciudadano que no tiene seguro de salud, usted tiene ahora derecho a ir a un hospital, buscar un lugar donde se hace salud y no llevar platita en el bolsillo, porque le va a ser gratis la atención, porque a usted lo van a atender de mejor forma a lo que usted creía, no en el tercer nivel, porque si se usa una cortadura en el dedo, usted está con tos, usted tiene hipertensión, usted tiene diabetes, no necesita ir a un hospital de tercer nivel, de alta complejidad, la electricidad cuesta, los médicos cuestan, el personal cuesta, la limpieza cuesta, el agua, todo cuesta en el tercer nivel, a grandes niveles, mientras que en su hospital, de su barrio, en su posta de salud, en su centro de salud, usted va a ir y lo va a ver un médico general que sí sabe del 80% de los problemas normales que tiene un ciudadano de las enfermedades, ese sí lo va a atender y le va a dar justo lo que usted necesite y le va a dar con calidez y le va a dar también con calidad, porque usted está yendo donde debe ir primero, ese es el sistema de la referencia y contrarreferencia, nada más de especial hace ese sistema y no entendemos por qué la oposición de quienes van a ser los actores principales, quién va a ser el que va a atender en el primer nivel, un médico general, quién va a atender en el tercer nivel y en el cuarto, un médico especialista, porque depende de la complejidad, así de sencillo es el sistema y no entendemos por qué alguien se opone a que hoy día la salud no tengas que pagarla, no te cueste y creo que algún interés de otro tipo sí existe. Senador, quiero ir por esta primera parte para luego también hacerle algunas consultas porque el colegio médico ha presentado hasta su documento, otro documento de tres hojas a la Cámara de Diputados, pero antes de llegar a eso, usted me dice es así de simple, empezar a reforzar los primeros niveles, porque necesitan un diagnóstico que se hacía acá en La Paz, decía que la mayor parte de los centros de primer nivel atienden seis horas, ocho horas, doce horas, muy pocos, veinticuatro horas, entonces se tiene que trabajar desde esa parte, reforzar, así le estoy entendiendo, los primeros niveles, porque habitualmente y usted por la misma profesión, senador, ¿por qué va la gente, qué es lo que más se encuentra, qué tipo de patologías, enfermedades y que le llevan a ir a un centro de salud o a un hospital de tercer nivel? La Organización Mundial de la Salud es muy sencilla en eso, expresa que el ochenta por ciento de los pacientes que tienen alguna enfermedad se soluciona a nivel del mundo, se soluciona en los primeros niveles, el quince por ciento en los segundos niveles, que quiere decir de algo más de complejidad y con alguna más especialidad, y sólo el cinco por ciento se necesita que llegue al tercer nivel. Sin embargo, en Bolivia nosotros tenemos colapsados los hospitales de tercer nivel y tienen que hacer colas tremendas, están los pacientes en los pasillos, en el suelo, porque están ocupando una cama, probablemente alguien que no necesite estar en el tercer nivel y que fácilmente le pueden tratar el problema en el segundo o en el primer nivel. Y eso lo tenemos como problema desde hace cuarenta años en este país. Los médicos discutimos el problema de la referencia y contrarreferencia como en el mundo la han discutido siempre y nunca hemos podido implementarla. Esta ley, la gran virtud de esta ley hace que ahora en un proceso de promoción y prevención de la salud sean los elementos más importantes, atención primaria de salud se llama, y se va a hacer principalmente en el primer y segundo nivel. Sí es cierto que se ha presentado un documento por parte del colegio médico, estamos de acuerdo. Filosóficamente es muy interesante, pero aquí no me dice cómo lo voy a hacer, sino simplemente expresa algunas ideas interesantes y otras que son de un documento que existe desde hace tiempo, lo conocemos que es un documento de Guatemala. Eso es lo que está aquí presentado. Esto que presentaron. Esto es el sistema, dice sistema boliviano de salud, nuestra salud, por todos y para todos, pero es una cuestión de un estudio de la realidad, sí es cierto, con datos del 2012, 2015, en muchos casos, y un planteamiento de cosas que las conocemos con esquemas y todo que son de ese documento de Guatemala. ¿Qué dice este documento de lo planteado por el colegio médico? Así de manera general, porque me dice son datos generales, evidentemente muestran la realidad, pero no hay una respuesta inmediata a, le estoy entendiendo, a lo que se necesita. Aquí no hay nada. ¿Cómo deberíamos empezar el sistema único de salud? No hay ni un solo artículo de una ley, y lo que estamos trabajando y lo que estábamos discutiendo es una ley, aquí no veo ninguna ley. ¿Qué nos dice esta propuesta? Simplemente te voy a preguntar así, marco legal, constitución política del Estado, el Estado garantiza a las personas y colectividades sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio del derecho a la salud establecido por la Constitución y los tratados internacionales y de los derechos humanos. Acceso a la salud, con los fines y funciones esenciales del Estado, debe garantizar el acceso a la personal de salud. Autoridades de salud, código de salud, situación demográfica, hace un análisis de las poblaciones, con los datos del censo del 2012, de cómo estamos organizados poblacionalmente. Dice antecedentes de las condiciones sanitarias, nos empieza a hablar de cómo estamos en salud hoy día, y empieza a ver el tema del cáncer, el tema a nivel del cáncer en general, hace un cuadro de las enfermedades cardiovasculares, un cuadro de la epilepsia, un cuadro de los episodios de depresión y ansiedad, un cuadro de hipertensión arterial, un cuadro sobre enfermedades reumáticas y así. Todos son cuadros de diagnóstico de cómo estaría el país estadísticamente hablando en eso. Todos sabemos que la estadística en Bolivia no es nada buena y no nos sirve de mucho, eso no quiere decir que no nos ayude, pero eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Y luego hace un mapeo de todo lo que es qué características tienen las enfermedades por municipios, le llamamos edas, iras y demás, que tienen que ver con enfermedades diarreicas, respiratorias y todo. Y siguen siendo un montón de cuadros y luego empieza a partir de, en este caso, la página 35, empieza a hablar de los componentes de un sistema de salud. Y no puedes inventar la pólvora, la pólvora está inventada, el agua caliente está inventada hace rato. Dice, dice, componentes del sistema de salud, salud pública, seguridad social y salud privada. Sí, obvio, todos sabemos que es eso. Dice, la salud pública es la financiada por el Estado, la seguridad social es financiada por el aporte patronal y la salud privada financiada por el bolsillo del paciente. Escucha, es una obviedad, o sea, aquí se están planteando cosas que son obvias, no hay nada de especial. Luego pone un cuadro que dice, propuesta del colegio médico de Bolivia. Dice, en el departamento, todos los departamentos, y luego pone salud pública, seguridad social, ONG, sector privado, pone iglesia, fuerzas armadas, policía y demás. Y aquí pone las características de las fuentes de información que se tienen y establece luego de esto un modelo de gestión, de gestión de la salud, no de gestión de un sistema único de salud para volver gratuita la salud. Luego plantea un cuadrito que está aquí, que es como digo, de un documento que existe de Guatemala, y luego de esto habla de cómo se hace la conducta sectorial, la armonización con los principios de salud, después habla del diálogo con la salud y cómo debe trabajar con los municipios, las gobernaciones y demás, y todo eso. Y aquí pone todas las cosas, hemos empezado a analizar el documento y después empieza a hacer una especie de glosario, aquí dice, propuesta del colegio, un modelo de la familia de la comunidad, y aquí va poniendo cada una de las que, la salud preconcepcional y genética, la gestación y los cuidados y demás. Toda la parte teórica que uno la puede encontrar en cualquier libro de salud pública y no tiene nada de especial. Entonces, seguimos eso y no hace más que eso. Y después se pasa a decir, existe un hospital de primer nivel y dice, deben estar 12 horas, deben estar 24 horas. Es un médico general, es una enfermera, es una farmacéutica la que debe haber, cosas que las tenemos desde hace muchísimos años, ya estipuladas a nivel del ministerio y demás, y no estamos naciendo a la salud hoy día, está todo organizado, son miles, más de 3 mil centros de salud existen en este país y así sucesivamente. Y llegamos casi al final donde hay otro grupo de cuadros, que como digo, no son más que repetición de algunos proyectos que existen a nivel de afuera, y otra vez puro cuadritos. Eso es lo que vemos. Como verás, son puro cuadritos, o sea, no me estoy inventando. Esto no es una propuesta, esto es un análisis. O sea, en base a este análisis tenemos que hacer una propuesta. La diferencia con nuestro documento es que hay análisis de cuántos servicios de salud existen, en qué condiciones están los servicios de salud. Además de hacer el análisis de todo eso, dice que hay un análisis poblacional, pero no sólo habla del análisis poblacional, también habla de qué características tiene económicamente en el gasto que hoy día se ha hecho. ¿Cuánto se gasta en la parte privada? ¿Cuánto se gasta en la parte de la seguridad social? ¿Cuánto se gasta en la parte pública? ¿Cómo podemos hacer el promedio nacional de lo que es el gasto per cápita en salud? Y el análisis de cada uno de los servicios de salud. Y empieza a discutir algo que ha sido muy interesante y es lo que se llama el paquete de salud frente a un nuevo concepto que es el producto de salud. Cuando hablamos de paquete, cuando tú te enfermas y tienes una neumonía, por poner un ejemplo, pues en el mundo todos sabemos que una neumonía tiene tales características. Tienes que hacer el diagnóstico a través de una radiografía, tienes que hacer el diagnóstico a través de una consulta, tienes que hacer el diagnóstico a través de laboratorios y así. Y cada uno de esos tiene costo. Luego de eso tienes que hacerle el tratamiento y entonces le tienes que dar un antimicrobiano, le tienes que dar un antitusivo, probablemente le tienes que dar algunas otras cosas, lo tienes que hidratar y además muchas cosas. A este se llamaba, este se llamaba simplemente el costo de la salud. Pero tú que tenías X años, tenías un costo. Yo que tengo 70 años, tengo otro costo. Y el que tiene 5 meses, tiene otro costo. Entonces, ¿qué hizo la Organización Panamericana y Mundial de la Salud? Hizo promedios. Quiere decir, cuando se atiende salud y saca unidades. Dice, cuando se atiende una neumonía debe costar tanto. Y esta establece de la neumonía y así de 1.200 enfermedades. Establece el costo que se tiene que hacer. Eso es lo que hemos hecho. Se han hecho los llamados costos actuariales. Se ha visto cuánto cuesta. Y ¿por qué se llama producto? Porque ahora introducen el proceso un elemento fundamental de todo proceso económico, estadística. Oiga, señor, usted me va a atender a mi paciente con neumonía, me lo va a atender a cualquiera que sea, por tanto. En algunos casos no se va a necesitar hacer todas las cosas. O rápidamente se van a curar y no vas a necesitar todo lo que tenías que hacer. El monto establecido. Claro. Entonces, en el promedio quiere decir que hay quienes van a costar menos y quienes van a costar más. Y lo único que tú tienes que hacer es saber manejar esa situación para que al final no tengas pérdidas. Porque eso es lo que le pasa. Y o que el Estado, si hay pérdida, el Estado te dé el dinero para poder llevar el sistema adelante. Así de fácil es. Y esto lo han hecho la organización panamericana de la salud. No sólo en países muy vecinos a los nuestros. Los chilenos tienen perfectamente bien estudiado porque ellos manejan eso en un sistema totalmente privado. Y nosotros queremos hacerlo en un sistema totalmente público. Entonces, hay un montón de cuestiones que sí tienen que ver con ideologías, tienen que ver con forma de hacer las cosas en la parte médica. Y lo más fácil es que no nos pongamos al frente, sino digamos, lo haremos, a ver, probaremos. La Organización Mundial, dice la salud, cuando ha estudiado nuestro documento, dice, parece, en el mundo no hay muchos ejemplos como este. Y si se logra darse en que de ahora, primero de marzo al X del mes de octubre, se logra que esto funcione, funciona. Paulatinamente, progresivamente, es un éxito impresionante, dicen ellos. Senador, hay unas observaciones puntuales que hace el Colegio Médico, ¿no? Bueno, ahí está la propuesta, gracias por desarrollárnoslas, pero hay un tema que ellos manejan. Dicen, acá está bien, no es que nosotros como Colegio Médico estemos rechazando, sí se tiene que implementar un sistema de salud. Es interesante que ellos participen activamente, bueno, no lo están haciendo, pero ¿qué piden? El presupuesto no es el suficiente. Existen todavía el tema de deudas con otros hospitales que el gobierno no está pudiendo cubrir, entonces menos con los 200 millones que se está planteando. El tema de los ítems. ¿Se puede manejar con todo esto el Sistema Único de Salud? El 1 de marzo podrá trabajar esto y ¿cómo responden a estas observaciones? ¿Qué hacen ellos? ¿Y quién ha dicho que el 1 de marzo van a haber 5 millones de personas que van a caer enfermas y van a ir a necesitar los sistemas de salud? Todos sabemos que un seguro de salud, que además, permíteme hacer la diferencia, dicen es un seguro, además un burdo seguro, ¿no? No es un seguro. En el seguro tú pones de tu plata y te aseguras y pones tu plata y exiges que te den el servicio. Este no es un seguro, es un sistema donde no pones un centavo y el Estado, que hoy día sí tiene el dinero, pero que hace 15 años no tenía un centavo y éramos mendigos, hoy día sí tiene el dinero, porque han pasado años de que este país ha mejorado, se ha superado y hoy día tiene hasta producción para poder sostener esto. Plantear un sistema único de salud hace 15 años, 20 años, en un país mendigo, ¿cómo se hace? Si la salud cuesta en cualquier parte del mundo, si no viene del regalo de Dios, no es el maná que cae del cielo, no, cuesta un equipo, un medicamento, un profesional, cuesta y muchísima plata. Han habido sistemas de salud que casi hacen quebrar a países enteros y han tenido que ir para atrás porque no les daba el cuero económico. Es sostenible como se está planteando, es el suficiente monto. No lo decimos nosotros, acaba de expresarlo en otros canales de televisión, los personeros de la OPS, a decir que para ellos con 200 millones podemos perfectamente comenzar y nosotros hemos dicho no sólo tenemos 200, tenemos 2 mil millones, no sólo 200, 200 es sólo para este tiempito mejorar las cosas del tercer nivel, para nada más y tratar con los otros 2 mil millones de mejorar y construir y terminar toda la infraestructura del tercer y el cuarto nivel. Los 200 millones para el primer nivel. Correcto, los 200 millones es estrictamente para el manejo a nivel del primer y segundo nivel, en lo que es infraestructura, en lo que es mejoramiento de todo lo que corresponde a equipamiento, que tampoco es extraordinario porque para hacer un diagnóstico, yo siempre me pregunto como médico y veo mi consultorio, mi consultorio cuando lo tenía y yo no tenía grandes cosas, no tenía más que mi estetoscopio, tenía mis cosas y punto, qué cosas tienen los médicos en sus consultorios para llegar a un diagnóstico. Y entonces, no tienes nada, ¿por qué Pirexix ahora que en el primer nivel tenga todo? Al extremo de que alguien ha dicho, a ver voy a ver que cuando me enferme voy al primer nivel a ver qué me hacen en tomografía. ¿Cómo va a haber primer nivel tomografía? Y no puedo creer que eso lo diga un colega, porque supongo que sabe algo sobre la medicina. Y así sucesivamente. Entonces aquí el tema es muy claro. Hay una oposición con un interés muy claro. Hagamos una suposición, plantemos un escenario del mes de octubre, el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de junio, donde el sistema esté funcionando. Y esté funcionando como corresponde. No va a ser una maravilla, nos falta muchísimo y demás. Pero va a empezar y va a funcionar. ¿Cómo será la votación en ese momento? ¿Qué estará pensando el opositor? Y el opositor no le interesa, mezquinamente no le interesa que vayan más muertos o más vivos, lo que sea. Lo que le interesa es que en la votación de octubre le vaya mal al MAS. Eso es lo que le interesa. Esa es una posición para mí personal, muy mezquina. Porque si no, tendríamos que apoyar el sistema. Senador, quiero aprovechar y estamos revisando algunos mensajes que nos llegan por las redes sociales. Y la consulta es la siguiente. Estaba revisando entre muchas de ellas. ¿Yo puedo acceder? Dicen ellos. ¿Qué tipo de atención voy a tener? Si nos ponemos en un ejemplo. Es primero de marzo y soy una persona y tengo que llegar. ¿Cómo va a ser mi atención? Y hay otras que nos dicen. Nos hablan de 1.200 prestaciones. ¿A qué me refiero con eso? Muy bonita pregunta, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud en el mundo entero ha dicho que cuando tú haces un evento de salud, yo te tengo que prestar servicios. Por ejemplo, una prestación de servicio es hacerte el laboratorio, tu hemograma, quiere decir el estudio de tu sangre para saber si tienes infección o no. En la segunda prestación que te tengo que hacer, tengo que hacerte una radiografía de tus pulmones para saber si tienes neumonía. La tercera prestación que te tengo que hacer es ver a través de la consulta qué es lo que pasa con tus pulmones escuchando con mis aparatitos. La otra prestación es, tengo que hospitalizarte si es que necesitas, ponerte en una cama, hidratarte, ponerte los medicamentos y demás. A eso se le llama prestaciones. Y esas prestaciones están determinados sus costos. Y por lo tanto, cuando unes las prestaciones en conjunto para el tratamiento de la neumonía, a eso le llamamos paquete. Ese es un paquete. Este paquete cuesta tanto. Este paquete producto que me decía. Sí, y no lo hemos inventado nosotros. Ya lo hicieron los del SUMI, que entre otras cosas, lo hacen en la época del MNR, en muy buen nivel. Ya nos dijeron, yo dirigí el hospital en esos tiempos y cuando me dijeron que tal prestación de servicio costaba tanto, yo les dije, están locos, eso no puede ser. Hasta que me di cuenta haciendo un estudio del costo unitario de las acciones que hacíamos, que tenían razón. Y que a tal extremo, que pasó el tiempo y tiempo después, el hospital materno infantil de Cochabamba, era un hospital que tenía un montón de plata de lo que le pagaba el municipio. Pero en los tiempos el municipio pagaba. En estos tiempos, no sé por qué se dice que el primer y segundo nivel es el Estado el que paga la ley, no dice eso. Es el municipio. Y los que no cumplen son los municipios. Y si te empiezas a fijar cuáles son los municipios que no cumplen y donde tenemos los más conflictivos, son municipios que no están en nuestras manos políticamente hablando. Y lo podemos demostrar. Entonces, algo pasa, ¿no? Y supongo que hay boicot. Se nota que hay boicot. Y no creo que sea correcto hacer boicot, hacer política con la salud, me parece verdaderamente un crimen. Senador, le decía la otra consulta. ¿Cómo ve el ciudadano en la práctica esto del SOS? Lo que nosotros queremos, ya tenemos un pequeño vislumbrar un éxito en el número de personas que se han inscrito. ¿Sí? Hay poblaciones, por ejemplo, para que sepas, y que lo sepa nuestra audiencia, pelea audiencia, es Chukisaca es uno de los lugares donde mejor está. Ahora implementamos en Chukisaca el SOS y va a funcionar, porque hace mucho tiempo que trabajan en eso. Tarija lo empezó a hacer y tuvo fracasos. Y así sucesivamente. Pero hay ciudades que se olvidaron de eso. Hay ciudades que no hemos mejorado en nada. Y entonces, hoy para el SUS es muy fácil. Se han inscrito. En Chukisaca no han necesitado inscribirse, ya estaban inscritos. Todos tienen por sus regiones, aquí está el municipio, aquí está su otra región, aquí está su centro de salud y demás. Hay otros lados que no han hecho absolutamente nada. Creemos que cuando estemos organizados en ese sentido, es lo más sencillo. Llevas tu carnet, tu fotocopia de carnet, la presentas y además tu boletita para que diga de qué municipio eres, para que sepas en qué calle vives, dónde vives y para que te inscriban. Porque también nos hemos puesto a pensar, yo vivo en Viacha, pero quisiera que me atiendan en Cotahuma. Entonces me agarro y me hago anotar para Cotahuma. Estará correcto, servirá, ayudará al proceso y creemos que eso es lo que falla. Lo que más falla en nuestra población es lamentablemente el proceso educativo. Decirle a la persona no necesitamos jugar con cartas falsas, no necesitamos hacer cosas falsas, te vamos a atender donde necesiten. Va a haber un hospital de cuarto nivel, va a haber un hospital de tercer nivel y puede ser que hayan varios hospitales de acuerdo a la población, porque todo, todo, el puestito de salud, el centro de salud, el hospital de segundo nivel, todo es poblacionalmente dividido. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tantos, tantos habitantes, mil habitantes, un centro de salud, un hospital, un pequeño, una posta de salud. Pasas a cinco mil habitantes, pasas de cien mil habitantes, tal cosa. Todo está ya hecho, todo está escrito. Si no hay que inventar ninguna pólvora, no hay nada que hacer. No hay que agarrar y mandar bombitas atómicas cuando simplemente comprender la mecha de la dinamita, basta para hacer. ¡Bum! No hay necesidad de esas cosas. Yo creo que es importante que nos demos cuenta de eso. Y vuelvo a repetirlo. En la ley está clarísimo artículo 1, 2, 3, cuál es la modificación y demás. Y esta no es una ley parche. Ya era gratuito para el niño menor de cinco años. Y no es de ahora, lleva cuántos años. Ya era gratuito para el mayor de 60 años. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es hacer la gratuidad entre cinco y 59 años. Entonces, ¿vas a hacer otra ley? ¿Por qué tienes que hacer otra ley? Lo único que tienes que hacer es modificar la que existía, se llamaba Ley 475, que hablaba de cero a cinco años, más las madres con sus problemas del embarazo, más los problemas de las enfermedades sexuales, y después pasarte a los 60 años, más los discapacitados, y lo único que hacer en esta partecita. Lo que quiere decir hacer otra ley para eso, no. Aumentale a esa ley, más toda la experiencia de lo que ha fallado en estos otros dos, que así está colocado. Toda la experiencia de tantos años del manejo del nuevo sistema, aquí está ahora. Antes era tanto pone. ¿Quién pone la plata? ¿Cómo se hace? Ahora ya las alcaldías tienen la obligación. Antes, el 20% de las alcaldías gastaban algo de su presupuesto, y de todas las alcaldías, sólo el 20% era el gasto en salud. Ellos tenían que invertir el 15.5%, sólo el 20% de las alcaldías invertían esa cantidad. El resto no invertía casi nada. De hecho, los alcaldes se dedicaban a poner cemento por todas partes, pero no a dar salud. Hoy día, ¿no? La ley dice que es obligatorio y la tiene que cumplir porque si no, será sancionado. Y así, dice muchas cosas y las vuelve obligatorias. Ya no es simplemente aleatorio. Si quiere el alcalde porque pertenece a este partido, pertenece al otro, o va a tener quien lo apoye y demás, no, ahora no tiene que cumplirlo. Y es el pueblo, porque existe un sistema de control social, el pueblo quien tiene que ser el que más le importe que se le dé salud. Y él tiene que ser el que haga funcionar el sistema. Senador, esta ley, con estas modificaciones que ustedes están planteando, tiene que ser tratada mañana, en el pleno de la Cámara. Mañana, a partir de las cuatro de la tarde, que nos han citado a sesión, estaremos allá para poder... Ya esto ha sido tratado esta mañana en la comisión. Ha venido el viceministro, han venido los expertos, han venido todos los que saben sobre el tema, a explicarnos cómo va a funcionar el sistema y han recibido por parte de la oposición cientos de preguntas. Ha durado increíblemente nuestra sesión de comisión y se las han hecho las preguntas y el viceministro y los expertos allá han agarrado y les han explicado a todos el porqué cada uno de los eventos y las cosas, con documentación, con todo lo que es información como corresponde. Y, bueno, nosotros hemos quedado muy contentos porque creemos en algo que sí va a funcionar. Nos ha llamado la atención, todos estábamos después de semejante cantidad de preguntas y demás y semejante respuestas que recibían, creímos que la oposición por lo menos iba a decir algo. Ni siquiera levantó la mano ni para decir no nos sirve ni nada. O sea, ahí parcos totalmente fuera de contexto, después de haber recibido toda la información. Y uno dice muchas veces, ¿para qué se les da toda la información? Si al final van a hacer lo mismo. Tienen la instrucción de arriba que hay que molestar, embromar y por lo tanto, ¿para qué vamos a ir adelante? A veces nos sentimos realmente bien cuando tenemos dos tercios y no tenemos nada que discutir, levantamos la mano, pues no podemos levantar el pie ni un ojo simplemente y listo, se termina la discusión y se aprueba una ley, de lo cual se queja la oposición. Pero bueno, a eso nos llevan en muchas oportunidades porque no entienden razones. En pleno se trata entonces. Esperemos qué ocurre el día de mañana y a partir del día, con esta ley, ya se garantiza el senador la implementación de la misma. Esta ley es para que se implemente el SUS, sistema único de salud para la población. Y lo único que hace es decirle a la población, no necesitas hoy para ir a hacer salud, para que te den salud, plata. Por lo tanto, nunca te vas a morir porque te faltó plata, lo que sí hoy día pasa en casi todos nuestros hospitales públicos. Quiero agradecerle por el menos a compañeros, senador. El agradecido soy yo y sobre todo la parte importante, que nos den la oportunidad también para que la población conozca de la verdad, de la realidad y no de las elucubraciones ideológicas, políticas y demás, porque no venimos a hacer eso. Hemos estado dirigiendo la Comisión de Salud por algún tiempo, más de tres gestiones, y creemos que nos ayuda a esto. Hoy día ni siquiera estoy en la Comisión de Salud, participo y demás, estoy en la Comisión de Constitución, presido la Comisión de Constitución, pero estamos muy interesados en que esto funcione, porque eso es lo que yo hago como médico. Tratar de salvar al paciente, salvar a la comunidad, salvar a la familia y no hundirla, porque políticamente me conviene. Muchas gracias. Hemos estado con el senador Ciro Zaval en los estudios a propósito de la ley 475 para la implementación del Sistema Único de Salud. Vamos a una pausa y ya retornamos.